Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 28 de mayo, ven Espíritu Santo, ven a iluminar con tu luz nuestros caminos, ven a romper nuestras oscuridades, ven a darnos nueva vida. Que tu presencia todo lo ilumine, que tu presencia todo lo fortalezca, que tu presencia sea también para cada uno de nosotros aliento, brisa, suavidad y fortaleza en nuestro caminar. Ahora escuchemos el Evangelio de San Juan, 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Con frecuencia me preguntan si Jesús pensaría una iglesia como la que ahora formamos. Creo que Jesús dio su camino a los discípulos y ellos poco a poco fueron buscando las formas de vivir el reino. Jesús no dejó estructuras, no dejó normas propiamente para su iglesia, solo dejó una nueva y maravillosa manera de experimentar a Dios Padre. Es lo que escuchamos en el Evangelio estos días. Promesa de presencia del Espíritu, seguridad en su amor y valor para vivir la buena nueva. Las promesas de Jesús sobre una presencia del Espíritu que irá descubriendo nuevos caminos y horizontes, las encontramos realizadas en la primera lectura, donde se pensaría que no hay ningún rastro de la presencia del Dios que viene a presentar Jesús. Pablo es capaz de descubrir no solamente rastros, sino una presencia y un culto que el pueblo de Atenas ha logrado tributar. Nuestro mundo parecería muy alejado de Dios. Sin embargo, si estamos atentos, iremos descubriendo en los lugares más remotos, en las situaciones más críticas y en las personas que parecerían más alejadas, una presencia de Dios. Todos hemos sido testigos de personas que en medio de situaciones, a veces trágicas, son capaces de tener sentimientos de solidaridad, de justicia y de comprensión. Esto es obra del Espíritu. Todos hemos experimentado en los conflictos más angustiosos que de repente aparecen soluciones que a veces vienen de donde menos las esperábamos. Jesús nos ha enseñado el camino, pero nosotros aún no somos capaces de conocerlo. Debemos tener una actitud siempre de escucha, de atención, de aprendizaje. Es el Espíritu quien abrirá nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender y vivir el Evangelio en nuestros días. Cada día debemos estar en búsqueda para descubrir qué es lo que nos enseña el Espíritu y qué actitudes exige de nosotros el Evangelio. Nos quejamos muy tristemente de las situaciones en que se desenvuelve nuestro mundo, pero cada situación, si estamos atentos al Espíritu, se convierte en un kairos, en una nueva oportunidad de gracia para vivir y anunciar el Evangelio. Si examinamos las situaciones más terribles, descubriremos que aún allí hay una oportunidad y un reto para anunciar y vivir el Evangelio. No tengamos miedo a los nuevos obstáculos y difíciles situaciones. El Espíritu nos ayudará a descubrir cómo vivir aquí el Evangelio. Pero estemos abiertos, atentos al Espíritu. Gracias. 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 Gracias.